35 minutos, ya pasaron de la hora 16 en toda la República Argentina. Este momento, este momento lo presenta la gente de Mercadito Don José. Allí en el norte de la ciudad de Santa Fe encontrás todo, todo en un solo lugar. Precio, calidad y atención. ¿Dónde? En Mercadito, Mercadito Don José. Carnicería, verdulería, comestibles, regalería y mucho más. Además, Mercadito Don José tiene elaboración propia y los mejores precios de la zona norte. Mercadito Don José, nos encontrás en Peñalosa, 8.900. Llámanos al 489-5273. Hay un apartado, un video, perdón, que explica por qué sube el dólar. Que es la gente de peligro sin codificar. Ah, lo vi, sí, es genial. Es genial. Y explica cada uno, argumenta de por qué sube el dólar. Porque está arriba. Porque está arriba. Extraña, extraña. Claro, se quiere irse para... ¿Dónde está Estados Unidos? Arriba, arriba. Entonces, tiende a irse para arriba. Claro, hablemos sin saber. Después, la otra cuestión es que, claro, como son todos del mismo color, se juntan entre ellos, ¿no? ¿Sabés lo que estaría bueno? Como los billetes argentinos son, digamos, tienen una paleta de colores. No tienen ni identidad. No se ponen de acuerdo. No tienen ni identidad. Pero, ¿sabés lo que estaría bueno? Que digan, bueno, che, no me gusta que... Hablemos sin saber. Y hablen los que saben. Claro. Porque los que saben no quieren hablar. Sí. O sea, los que saben... Juliana de Itulio, por ejemplo, no es estúpida. ¿Sabe lo que pasa en Argentina? Es muy inteligente. No, no, no. Aparte, saben. ¿Saben cómo es la economía? ¿Saben cómo se maneja? ¿Saben cómo se exporta? ¿Saben cómo es el régimen de cambio? ¿Saben lo que está pasando en el mundo? Entonces, que digan lo que saben. Sí. Bueno, en un momento, Natalia, Natalia, que explica por qué sube el dólar, ¿no? Ah, no, eso lo cortan ahí. Ahí aparece un pip importante. Claro, no, pero es claro. Increíble. Bueno, Ramiro Goncalves con nosotros. Ha venido... El gurú. Buenas tardes. Ah, ¿cómo andas, Ramiro? Buenas tardes, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, ¿por qué sube el dólar? Qué pregunta. ¿Por qué pasa con el dólar? Qué pregunta. Porque, ¿qué es el dólar? Es una cosa de, no sé, un fenómeno, no sé, un monstruo que un día se levanta y dice, bueno, hoy subimos. Cuando, viste, que conectamos con el mercado que quiere tumbar entonces a los gobiernos, creo que va uno conectado con otro, ¿no? A ver, contame, ¿por qué sube el dólar? Si vos escuchás al gobierno de turno, siempre sube el dólar porque hay alguien que está haciendo un golpe financiero, porque el campo no quiere liquidar las cosechas, tiene toda una explicación, ¿no es cierto?, que siempre es externa, nunca le corresponde a ellos. Claro, muy simplista. Nunca me da culpa, digamos, no, puede ser por problema nuestro, no, siempre es externo. Para entender por qué sube el dólar hay que entender, vale la redundancia, varios conceptos de economía básica que nadie lo sabe y no es casualidad que nadie lo sepa porque así es mucho más fácil, digamos, de que te digan cualquier verdura y vos digas, es por eso que está subiendo. Claro. Lo que hay que primero centrarse es en las cuentas del gobierno, o sea, el gobierno le ingresa dinero principalmente por impuestos y esa plata la gasta, ¿no es cierto?, es el gasto del gobierno. En lo que pasa en Argentina es que viene gastando más de lo que recauda, entonces cuando vos tenés déficit, que es el famoso déficit fiscal, es porque estás gastando más de lo que recaudas. Lo contrario es superávit. Exacto, lo contrario es superávit. Sí, cuando tenés déficit, ¿cómo haces para pagar eso que estás debiendo? Para financiarlo. Para financiarlo. Un país tiene tres maneras. Sí, tres maneras, déjame que note. Tres maneras, dale. La primera sería aumentar más los impuestos, que es tu ingreso, ¿no es cierto?, es lo que vos estás recaudando, si estoy recaudando poco, bueno, aumento los ingresos, así puedo equipararlo con el gasto. En Argentina se hace todo el tiempo, pero es muy limitado, porque ¿cuántos más impuestos podés agregar?, siendo que somos uno de los países que más impuestos tienen en el mundo. Entonces, es una vía, es limitada, y se abusa mucho de esa, de hecho hay impuestos que hace 20 años que están como emergencia. Impuesto al cheque. Claro, un impuesto al cheque, un impuesto de emergencia, hace 20 años que está y no se saca. Una vez que, no hay nada más transitorio en Argentina que un impuesto, ¿no es cierto? No hay nada más permanente que un impuesto transitorio. Se queda a vivir. Se queda a vivir. La otra alternativa es tomar deuda, o sea, pedir prestado, que lo que hace cualquier persona cuando está endeudada, o cuando debe plata, es decir, bueno, pido prestado. Le estoy gastando más de lo que me ingresa, pido prestado. Puede ser deuda externa o deuda interna. La deuda interna es endeudarte con la población, o sea, emitir bonos y letras, pero que la población misma argentina compre esos instrumentos. Es limitado porque en Argentina somos 40 millones de habitantes, la plata es limitada también, entonces también es una opción limitada. La otra es deuda externa, la famosa deuda externa, que es endeudarte con todo el mundo, emitir bonos y que te lo compre cualquier país, cualquier banco, cualquier institución. De esa manera también se abusa, ¿no es cierto?, con deuda interna y externa. Se emite un montón de deuda. Este gobierno mucho más interna que externa porque no le presta nadie plata afuera, pero sigue emitiendo mucha deuda en el interior del país, ¿no es cierto?, con bonos y letras en pesos. Y la tercera es emitir, emitir pesos, ¿no es cierto?, que emitir no es algo mágico. O sea, lo que hace el gobierno en realidad es entregarle una deuda al Banco Central, le dice, toma una deuda por, no sé, un billón de pesos, el Banco Central le da esa plata, pero el gobierno nunca se la paga. Por eso se llama emitir, porque estoy tomando deuda con el Banco Central, que es independiente hasta ahí nomás, entonces no te la devuelve. Entonces, ahí es donde se cae un poco el argumento que dicen, no, la emisión no causa inflación, que es una también de las máximas del gobierno. Emitir no es inflacionario. Claro, entonces, si no es inflacionario, ¿para qué cobras impuestos y para qué tomas deuda? Directamente, emití todo lo que necesites y pagás todo tu gasto con emisión. Entonces, bueno, claramente no se hace eso porque sería una locura, digamos, sería una inflación tremenda. Por eso se toma deuda y se cobran impuestos. El problema pasa en que vos abusás de esos mecanismos de deuda y en algún momento lo vas a tener que devolver. Entonces, en algún momento necesitas superávit para pagar lo que debes o necesitas superávit para empezar a invertir, porque estamos hablando de gasto, o sea, gasto corriente. El gobierno es esa plata que paga sueldo, paga jubilaciones, no es que está haciendo puentes, haciendo autopistas. Claro, paga deuda también. Paga deuda. Tiene obligaciones todos los meses. Y subsidia. Y subsidio, claro. Es lo más fuerte. Es un gasto, claro. El gasto público más fuerte es el subsidio. Tal cual. Entonces, el gobierno tiene mucho interés en... Perdón, Ramiro, ¿podemos prender un poquito? Mirá, justo lo había apagado por... Prendalo, préndalo. Porque hablar de economía da calor. Ah, no, no, da calor. Sí, da calor. Hablar de economía en Argentina, ¡ah, mamita querida! Bueno, vamos, Ramiro. Entonces, tenemos los tres mecanismos que se están abusando de los tres y tenemos... Perdón, para que la gente entienda. Sí. El mecanismo que utilizó Mauricio Macri es... Deuda. El mecanismo deuda, Fondo Monetario Internacional. Exacto. Deuda. O sea, por eso... ¿Emitió Mauricio Macri? Sí, siempre emitió. También, entonces... Un poco de emisión. Impuesto también. Impuestos. No, el gobierno de Macri ajustó como... Increíble como las tarifas. Sí. 3.000%. El ajuste que pegó, el ajustazo impresionante. Entonces, recaudó más por tarifas a través de los impuestos, deuda, contrajo deuda y emitió. Emitía. Este gobierno lo que está haciendo es no tiene el poder de pedir crédito al exterior, pero está emitiendo y se está endeudando internamente. Lo que pasaba con Macri era que al pedir deuda externa, esos dólares entran al gobierno, el gobierno se los vende al Banco Central y el Banco Central le da pesos para pagar sueldos, para hacer lo que quiera. Entonces, están aumentando los pesos que hay dando vuelta en circulación, pero aumentaba la cantidad de dólares. Pero debías esa plata. Claro. Entonces, vos veías la foto en el gobierno de Macri y dices, mirá qué bien que están las reservas, 50.000 millones de dólares, no sé, estaban muy bien al lado de lo que están ahora, pero era todo deuda, era todo que se debía. Entonces... Un pasivo notable. Exacto. Pero eso hizo poder contener el dólar durante varios años, que estuvo en la franja de 15 pesos, sin moverse, porque había muchos dólares. Entonces vos querías ir a comprar dólares y había para que te lo vendan. Que provocó también una bicicleta financiera desde el exterior. Exactamente, sí. O sea, era un dólar artificialmente bajo, con deuda, entonces muchos aprovechaban para poder sacar esa plata o comprar dólares, digamos, que si la dejabas bajo el colchón es el mismo que sacarla. O comprar pesos para después vender dólares. También. Había de todo para hacer un concierto ahí. Pero el problema estaba en que estabas pidiendo plata prestada, no estabas creando dólares genuinos. Acá, no solamente que no nos estamos endeudando por lo que no están entrando dólares, sino que cada vez hay más pesos, que era lo que hablamos el lunes pasado. Cuatro veces más de pesos que desde que asumió Alberto. Muchos pesos y pocos dólares. Y pocos dólares. Entonces, por eso es que el dólar sube, en realidad es que el peso cada vez vale menos. Sería lo mismo que si vos pensás, no sé, cualquier producto, decís, bueno, a partir de mañana hay un cuarto de la cantidad de productos que había hoy. Hay un cuarto. Entonces, ¿qué va a pasar con el precio de la carne si mañana hay un cuarto de carne solamente aumenta? Un ejemplo muy práctico. Viste cuando te dicen, che, mirá que la estación de servicio tal no va a tener combustible por un día o un día y medio. ¿Qué haces? Te desesperas. Así tengas tres cuartos tanques, vas y cargas igual. Exacto. No, es la dinámica que uno utiliza. Exacto, sí. Imagínate si el precio del combustible sería libre. Claro. O bueno, ¿qué es lo que estuvo pasando con el gasoil blue? O sea, hubo gasoil blue porque no había gasoil, vos querías gasoil, te lo vendían en negro. Pero, más caro, obviamente, claro, porque al no haber, todos querer ese producto, el precio sube. Bueno, es lo que está exactamente pasando con el dólar. Cada vez menos dólares, cada vez más pesos. También ahí está la política, porque el gasoil blue, de alguna manera, no pagaba impuesto. O sea, con lo cual, el que te quería vender, te prefería vender en blue y no. Ahora, Ramiro, ¿cómo me explicás? Que el viernes cierra 3.38, en un momento trepó a 3.50 y hoy está a 3.22 libre. Están poniendo varias normativas para limitar la compra de, principalmente, el contado con liquidación, que es el dólar que se usa para sacar la plata al exterior o para entrarla a ese tipo de cambio cuando no podés hacerlo de manera oficial. Si sos un importador, por ejemplo, si estás dólar y no podés acceder al oficial, te vas al contado con liquidación. 3.30 ahora. Claro. Entonces, hay muchas normas ahí, cada vez más, que están haciendo limitar un poco la operatoria. Tal vez complicarla. Entonces, de corto plazo, eso cede porque no podés acceder. Claro. Algo medio artificial. Como que no te lo prohíbo, pero te la hago re complicada. Claro, te la hago súper complicada, cosa que podés, si sabés cómo. Déjame abrir una ventanita. ¿Y eso no pasa a precio, inexorablemente? Sí. Porque es como una devaluación ahí. Sí, sí, de hecho, o sea, como sube el dólar y hay un montón de cosas que son importadas, el proveedor dice, pará, ahora yo lo voy a comprar, esto va a estar más caro, te lo aumento. Entonces, también es una cadena de aumentos que... Es como devaluar eso, ¿no? Es una suerte de... Sí. No estás sincerando el dólar oficial, pero... Y también el otro, no problema, pero si no, lo otro que veo es que, no sé, yo en el 2017 era empleado de comercio y ganaba 15.000 pesos, eran 1.000 dólares. Y era muy normal que se gane eso, ¿no es cierto? 1.000 dólares en promedio. Un empleado estatal, un policía, 1.000 dólares. Ahora un sueldo está 300 dólares, 400 dólares. Entonces, al gobierno, ahora, le sale más barato en dólares el gasto que tiene, ¿no? Tiene menos gasto en dólares que antes. Claro. Entonces, cuando le echan la culpa a otras personas por la suba del dólar, y no miran para adentro, decir, pero pará, vos abrate, tu deuda en dólares es menor. O sea, vos te estás beneficiando como Estado. Porque ahora los sueldos que vos pagás en dólares representan menos que antes. Ah, mirá la inflación cómo genera eso, ¿no? Esa es la manera de ajustar de todos los gobiernos argentinos. O sea, aparte que la emisión en sí, el billete, es como un crédito. Y yo te doy un crédito a vos que cada vez vale menos. Claro. No hay reservas, aparte, que lo sustente. O sea, te estoy dando un papel pintado. Claro. Y todos dicen, ¿por qué no bajan el gasto? ¿No es cierto? ¿Por qué no bajan el gasto? Si el problema está ahí. Cuando vos ves económicamente si pará, el problema es que estamos gastando más de lo que no ingresa. Y cualquier persona que está endeudada, vos le decís, dejá de endeudarte. Y claro, cortá el grifo. Dejá de gastar. Sí, sí. En los países no. ¿Por qué no? Y bueno, porque es antipopular. Si vos decís, no, para, tengo que echar a un tercio de los empleados, tengo que sacar este subsidio, tengo que sacar esta asignación, va a ser mucho ruido y va a generar un choque, ¿no? Contra el gobierno que se rige por votos. O sea, vos te regís por votos. Entonces, la manera de sacarle ese subsidio a las personas es que la moneda se evalúe. Emitir, 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 que la moneda se evalúe. Y de esa manera yo no te saco el subsidio o no te saco un empleo que tal vez hay 10 personas en ese puesto donde tenía que haber una, pero antes eran 1.000 dólares y ahora te tiraron 200. ¿Y por qué Ramiro no devalúa? ¿Por qué no se insera el tipo de cambio el gobierno? ¿Por qué crees que puede pasar? Porque es una cuestión más de índole política. Es una cuestión política, principalmente de creencia de que en realidad los precios suben porque sube el dólar. Pero, bueno, se ve claramente que los precios suben porque se emite mucho dinero. Entonces, el dólar termina subiendo porque es un precio más de la economía. Entonces, no, si subimos el dólar los precios van a subir más. No solamente de este gobierno, todos los gobiernos hacen lo mismo, anclar el tipo de cambio. Más allá que no haya CEPO, como Macri, que no hubo CEPO durante todo el mandato, salvo lo último, el tipo de cambio era casi fijo. O sea, 13 o 15 y te vendían a ese precio y no es que lo dejaban que flote mucho, ¿no? Y por eso también no hubo inflación en la década de los 90. ¿Por qué no hubo inflación en la década de los 90? Y porque no podíamos emitir dólares. Dólares, claro. Entonces, teníamos déficit, sí, pero lo financiamos pidiendo plata prestada o vendiendo empresas. Claro, claro. Privatizando. Claro, se sacan los activos. Todo modelo, es como decíamos recién, todo modelo tiene que tener un financiamiento. Claro. Si es crédito, es esto, lo otro. Si gastás más de lo que te ingresa, te van a tener que financiar. Ya sea que tenga una dolarización, que tenga pesos, que tenga australes, que tenga lo que sea. Te van a tener que financiar. El señor Milley dice, tengo un plan para dolarizar. ¿Cómo lo ves? Sí, lo escuché. Es que vamos a estar en la misma. En la misma. Vamos a estar en la misma. Si seguimos teniendo déficit, vamos a tener déficit en dólares. No podemos emitir dólares. O sea, que vamos a tener que ir prestada esa plata. O sea, que la dolarización debería venir acompañada de ajuste para tener superávit. Tiene que pegar un frenazo terrible. Necesitamos superávit. ¿Cómo es pasar, dejar de comprar en pesos y empezar a comprar en dólares? ¿Cómo imaginas, no sé, te dicen la semana que viene, no corren más los pesos y tenemos que empezar a pensar, vamos a los cajeros y nos dan billetes del dólar. No sé cómo fue en los 90, porque bueno, yo nací en el 91, cómo fue el traspaso de la moneda. Lo veo bastante rápido. Sí. Porque, bueno, a partir de dentro de un mes los pesos no van a servir más. Tenés que ir al banco y te vamos a dar dólares y automáticamente se adapta todo y todo. Claro, la realidad fue cambiar la moneda por un peso, un dólar y que se mantenga así. Claro. Nada más que eso. Cambió la moneda ahí. Era otra ley y pasó a pesos. Pasó a pesos. Exacto. Era, digamos, de alguna manera era el billete que a vos te daban representaba un dólar. Exacto. Y me parece a mí que no había más respaldo que ese. Exacto. Eso es la ley, la ley de convertibilidad. Estamos dialogando con Ramiro Goncalves, asesor financiero. La clase ya comenzó, así que si quieren hacerle preguntas, los alumnos, ustedes que están del otro lado, lo pueden hacer. Entonces, claro, ese es el tema, Ramiro. Ahora en lo personal, a ver si en lo personal, ponele, vos haces un análisis macroeconómico en un punto y te vas a lo micro también. Y en lo personal, por ejemplo, hasta vos mismo, te digo, ¿cómo ves la situación hacia adelante? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que no va a pasar? Viste cuando decís, bueno, el dólar no va a bajar, salvo estos centavitos. ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo para qué momento de una persona que nos está escuchando puede ser? O sea, ¿es un momento para invertir? ¿Es un momento para esperar? ¿Es un momento para qué? Para mí es un momento para empezar, primero, entendiendo que la mayoría de las personas están endeudadas, a tomar conciencia, es decir, me tengo que empezar a desendeudar. Bien. Y empezar a ahorrar, porque incertidumbre, ¿no? Que es la palabra, ¿no es cierto? No sabemos qué es lo que pasa en Argentina. Una semana en Argentina es un año de noticias. No da abasto a veces el sistema para dar todas las noticias que hay. O sea, el 50.000 pulgadas no te lo compras ahora. Claro, aguantá, aguantá. Miralo con lo que tenés. Aguantá. Para mí lo que va a pasar en Argentina y lo que siempre pasa es ajustar a través de devaluación. Si hay una dolarización puede ser que eso se estire un poco más, siempre y cuando mantengamos ese déficit que tenemos, ¿no es cierto? Es estirar la agonía. Es decir, la inflación es el impuesto que golpea a los pobres. Exacto, exacto. Y con eso pagan el déficit, o parte del déficit. Sí, exactamente, es así. Gran parte del déficit se paga devaluando la moneda que vos ya tenés. O sea, en realidad no es devaluando, depreciando. ¿Qué sistema? Digo, porque están los esloganes. Primero la gente, ¿no? ¿Qué te dicen? De hecho... Sí, ajustar a este gobierno. Primero la gente. Claro, primero la gente. No estoy hablando de política. Alguna madre encima va a decir, no, este, ese, ese. Es que, perdón, de hecho, por eso, sacando este gobierno, para mí todos los gobiernos hacen la misma técnica, Reyes. En la Edad Media hacían exactamente lo mismo que esto. Agarraban cada vez que recibían las monedas de oro, la raspaban. Claro. La dejaban más finita y le ponían cobre y la volvían a circulación. Mirá vos. Y era el señoriaje, ¿no es cierto? El famoso señoriaje del rey. Y con ese oro que limaban, creaban nuevas monedas. Esa era la emisión que tenían ellos, ¿no es cierto? Acá es mucho más fácil, ¿no? Es un papel que lo pintás. Y ni siquiera tenés que tocar la plata de la gente. O sea, tu papel sigue siendo igual. Claro. Pero ahora hay tantos papeles dando vuelta y cada vez menos productos para comprar. Y claro, ese papel no tiene valor en sí. De hecho, otra manera de verlo, si vos pensás que la inflación no causa inflación, que es la bajada de línea del gobierno, que dicen, podemos emitir tranquilo que el problema es de los empresarios que son malos. Si el gobierno, ¿para qué trabajamos? Que nos dé a todo directamente un millón de pesos por mes. Claro. Que nos deposita. Y nadie más trabaja. Y ahí realmente nos vamos a dar cuenta que el dinero no tiene valor, que lo que tiene valor es la comida. Porque todos vamos a tener un millón de pesos, nadie está trabajando, vos vas a querer salir a comprar comida y no hay. Claro. El único que tenga comida te va a cobrar 10 millones de pesos un pedazo de pan. Claro, porque va a haber muchos billetes dando vuelta y poca gente produciendo. Exacto. Exacto. El valor realmente en la economía está en la producción y en los bienes, no en el dinero. Ahora, ¿qué loco es esto de titular un sector como los formadores de precios? Exacto. Cuando el que forma el precio, a ver, y si hay formadores de precios que no son el Estado, ¿para qué crees un gobierno si no puede manejar la economía ni el Estado? Qué bueno lo que decís. Y congelar la medida que están aplicando, ¿sirve o no sirve? Congelar los precios, precios cuidados. Sí. El problema pasa porque un precio siempre se determina por oferta y demanda. Son gente que quiere ir a comprar y otra persona que quiere ir a vender y se forma un precio y el tipo te lo va a vender al precio que le convenga y tenga una ganancia y vos si estás dispuesto a ese precio lo vas a comprar. Pero cuando viene el gobierno y te dice, tenés que venderle un precio más bajo, lo que pasa es que va a tener menos unidades a la venta. Es muy, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia, que había al principio, ¿no? Muchos barbijo y alcohol en gel. Todo el mundo vendía barbijo y alcohol en gel, en la verdulería, en cualquier lado. Todo el mundo se puso a hacer el alcohol en gel para poder venderlo. ¿Por qué? Porque el precio estaba muy alto. Entonces, cuando el precio de algo sube, hay más gente interesada en querer crear ese producto, en venderlo porque hay ganancia. Claro. Cuando te dicen, no, el precio es este, no va a haber tanta gente interesada. Y al contrario, va a haber más gente interesada en comprarlo porque ahora el precio está más barato. Si te dicen, el kilo de carne vale mil pesos y mañana te dicen, el gobierno no, vale 500 y vas a tener el doble de gente queriendo comprar o el doble de dinero queriendo, antes querían, no sé, mil kilos, ahora quieren dos mil porque vale la mitad. O sea, distorsiona la economía. Distorsiona porque va a haber... Tampoco la compran para tirarla. No. Hoy no estamos comiendo la carne que el pueblo quisiera comer. Claro, sí, sí, no es que la compras para tirarla, nada por decir. Claro, claro. La compras porque está más brata. Claro, hoy no se está comprando carne porque no hay plata para comprar carne. Exacto. No porque hay dieta. Exacto. Claro, pero te dicen que están pensando en la gente, en el pueblo, porque están los abusadores. Claro, sí. Y de hecho, si hay abusadores, solamente en Argentina y en Venezuela, hay abusadores, digamos, son malos los empresarios acá y en Venezuela. Y en los otros países, no. Claro. Entonces, es medio raro eso también. Son malos, pero con la inflación no se meten. Sí entiendo que hay formadores de precios, sí entiendo que hay monopolios que pueden... Dame un ejemplo para que la gente entienda. La industria alimenticia son un par de empresas que... Arcor, ponele. Que te domina y te crea el mercado acá y en el mundo y podrían hablar por teléfono y decir, che, vamos a vender esto en tal precio. Sin duda que eso pasa, ¿no? Es más, también para los monopolios se hacen así. Y el que puede, baja el precio, se quiebran los gotes y te lo compren por dos mandos. Claro. Es así. El dumping. Te hacen tumbarlas. Exacto. Ramiro, déjame los alumnos y alumnas con sus preguntas. Laurita, a ver, ¿qué dice por acá? Dice el 614, hola Pipa, ¿en qué se puede ahorrar o en qué se puede invertir? Yo creo que esta es la pregunta de todas las clases. Sí, la central. Siempre. La pregunta central. Hay que hacer una charla y hablar de todos los instrumentos, pero principalmente tener en cuenta el dólar bolsa, dólar MEP, para cubrirse y ahorrar en dólares y no comprar blue, que es en negro y que te puede ser un billete trucho y etcétera, etcétera. Si tenés la plata en blanco, comprá dólar bolsa, que lo haces en 10 minutos. Literalmente te abrís la cuenta y en 10 minutos lo compras. Después hay fondos comunes de inversión que ajustan por inflación o directamente... ¿Y por ejemplo cómo? ¿Cómo accedes? ¿Cómo accedes? Además de por RG... Entrás a una sociedad de bolsa, si no lo haces a través mío, asegúrate que esa sociedad de bolsa esté registrada en la Comisión Nacional de Valores, porque hay muchas estafas dando vueltas, también estuvimos hablando acá en alguna otra emisión. Abrís la cuenta, te va a pedir datos, se abre todo online, últimamente todo muy digital. Transferís los pesos a tu cuenta que creaste, ese dinero se acredita ahí, vos compras un bono, compras una letra, un fondo común de inversión, lo que sea. Cuando vos querés retirar o vender ese instrumento, lo vendés, te queda la plata en la cuenta y lo retirás a tu banco. Todo digital, ahora se hace todo desde el celular, cambió drásticamente después de la pandemia todo el acceso al mercado. Ramiro, yo te quiero preguntar algo así, derecho. La otra vez te lo quise preguntar más o menos, pero no me salió. Hablás de meterme en una cuenta, entonces yo, qué lío, ¿no? ¿De qué me hablas? Entonces yo te digo, mirá, tengo estos pesos y quiero con vos, no, que me asesores, que me asesores, que me lo administres. Bien. ¿Qué seguridad tengo yo sobre lo que te voy a dar y qué porcentaje te llevas vos de lo que yo te voy a dar? Bien. Es difícil encontrar a alguien en el mercado que te administre las inversiones. Hay, hay, pero es muy difícil, casi nadie lo hace. ¿Vos qué harías? No lo administro directamente. Ah, asesorás, digamos. Sí, lo haces, o sea, yo te digo, te pregunto tu ingreso, cómo estás trabajando, cómo estás ahorrando, si tenés deuda, y te digo, bueno, en base a tu perfil, puede ser esto, esto o esto. Esto tiene este riesgo, esto tiene menos riesgo, pero menos ganancia. Exacto. Y tenés que tomar la decisión. Claro. Sí, bueno, quiero... No la tomás vos, sino que... Claro, o sea, te asesoro. Por eso vos no administras. No, no porque una responsabilidad muy alta, que no deja ganancia, porque cuánto le deberías cobrar a la persona, y las pérdidas las tenés que hacer responsable vos. Lo que sí hacemos con ese tipo de personas es, o enviarlo a que haga un seguro de retiro, o una aseguradora que vos ponés plata todos los meses y se va invirtiendo en un fondo. Escucha a Marcelito. O comprar un fondo común de inversión, o buscar una obligación negociable que es una renta fija, que vos decís, bueno, dentro de todo, aunque tenés que tener un control en un seguimiento es mínimo durante el año. Es decir, mirá, esta fecha clave acá, esta fecha acá, vas a cobrar, lo reinvertimos. Y vos me ayudás a organizarme. Sí, sí, sí. O sea, yo te digo, mirá, quiero que me ayudes con esto, vos me haces ahora, yo tomo la decisión, pero hay vencimientos o cosas así. Claro, que tenés que agendártelo, tenés que agendártelo, votarlo, o seguirme en las redes, que a veces nosotros siempre vamos subiendo todo, a través de Telegram, principalmente que es un canal como WhatsApp. Pero sí, si no, agendar. Yo le digo a las personas, mirá, agendáte esta fecha y esta, son dos en el año, agarrá la agenda ese día y te acordás. Bueno, a ver, Ramiro, quiero aprovecharte, ¿qué dice el 599 ahorita? Increíble la cantidad de mensajes, dice, el 599, hola, buenas tardes, lo escuché a mi ley con Fantino y dijo que tiene una de las empresas más grandes del mundo para prestar los dólares para dolarizar. Quisiera saber qué opina. Sí, o sea, era un poco lo que estábamos hablando, se podría dar, se podría hacer, pero si seguimos con déficit de ahí para adelante con la dolarización, vamos a tener que estar pidiendo dólares prestados todo el tiempo. O sea, que el problema de fondo no se soluciona. El problema es que se gasta más de lo que ingresa. O sea, una persona no puede llevar ese estilo de vida. O sea, cualquier persona, a ver si estás gastando más de lo que te ingresa, no puede vivir endeudado. En algún momento no te van a prestar más, vas a quedar en la calle. Bueno, los países se justifican que en realidad no es una persona, no es un hogar y sí pueden tener déficit. De hecho, lo he escuchado a Cristina, he escuchado a otros políticos decir, no, pero todos los otros países tienen déficit. No está mal tener déficit. Es como que yo te diga, no, yo estoy endeudado porque mi barrio está todo endeudado, así que estoy bien. No, en realidad vos estás mal y todos los otros países también están mal. Pero hay otros países que tienen... En este contexto, claro. Pero es cierto que existe el déficit sano, ¿no? Lo que se llama. O que tengas un déficit porque estás invirtiendo. Claro. Si no, para, entré en déficit porque hice 20 autopistas, hice puertos... Active la maquinaria. Claro, entre 10 años... Tenía crédito, pero active la maquinaria. Claro, está muy bien. Ramiro, última pregunta. ¿Plazo fijo? Plazo fijo, bueno... Siempre te preguntamos... Corto plazo. Corto plazo por la inestabilidad. Ok. Muchas personas dicen, no, hago un plazo fijo porque me deja mucho interés por mes, porque la tasa es altísima, un 53 anual, es muy alta, te tienta. El tema es que, ¿cuánto va a estar el dólar dentro de un mes, dos meses, tres meses? Podés llegar a tener suerte, y que está igual, y vas a tener más dólares. ¿Cuánto van a estar los precios de lo que vos... Quizás no compres dólares, pero voy a comprar leche. Claro, y está todo subiendo. Sí, claro. Entonces... Ok, última, y vamos a las noticias. Cerruti dijo que el dólar blue no impacta en la economía real. ¿Qué le decimos? Es que no impacta en la economía real, pero sí el contado con liquidación, que está muy similar al blue. O sea, es casi el mismo valor. Porque por ahí es donde los importadores, si no pueden acceder al dólar oficial de 130, van a ir a comprar a 300 para importar el producto igual, porque lo quieren vender y tenés demanda acá que te dicen, yo te lo pago, o sea, lo quiero al producto, lo necesito. Hay muchas cosas que son totalmente necesarias para poder producir los bienes acá. O sea, materia prima importada. Entonces, el blue no importa, pero el contado con liquidación... El que pone el precio del dólar a empresa, ¿un poco se sirve del blue? O sea, ¿cómo es eso? Para mí es al revés. ¿El blue se sirve del empresa? Sí, del bolsa y del contado con liquidación, se va tomando esa referencia, sí. Ok. Tal cual. Muy bien. Excelente. Dice, felicitaciones por el mensaje de Ramiro. No se puede gastar más de lo que entra, dice el 609. Explotado. Dame uno más, Laurita, ¿qué hice para acá? Dice también el 067, para discutir en serio, hay que sincerarnos, habla solamente de que el Estado abarata mano de obra, las empresas no, consulta, ¿por qué los inmuebles aumentan en dólares? Pregunta el 067. Bueno, primero entender que también otra de las cosas que yo no estoy de acuerdo es, por ejemplo, en un salario mínimo, que el gobierno te diga, este es el salario mínimo que vos tenés que contratar a la persona. Porque en realidad lo que eso hace, como está desequilibrando, como el precio cuidado te pone un precio para abajo, en el salario mínimo te lo pone para arriba, y claro, la empresa no te lo puede pagar, ¿y qué es lo que termina haciendo? Lo contratan negro. Entonces, es como que quedás afuera del sistema porque el gobierno te está obligando que el salario mínimo es este. Entonces, ahí es donde también se genera un gran problema. La empresa ni siquiera es que puede abaratar la mano de obra, el precio de mercado de un salario es tal, y hay gente sin trabajo que te dice, ¿vos querés trabajar por esto? Sí, quiero trabajar por esto. Aunque no me alcance para nada este sueldo. Y sí, pero no tengo nada para comer. Entonces, es como que la oferta y la demanda lo determinan. Yo prefiero trabajar por 50.000 pesos, aunque no sea nada, pero porque no tengo trabajo. Y los inmuebles, perdón, los inmuebles que dicen que aumentan, en realidad no hay venta. O sea, los inmuebles están congelados, no hay venta ni en Buenos Aires ni acá en Santa Fe. Todo el mundo lo quiere vender en precios que lo tienen en su cabeza, pero no en la realidad, porque nadie se lo puede pagar. Entonces, en realidad los inmuebles en dólares están bajando. Ok, díganle a Ramiro que lo quiero mucho. Fede Salinas, ¿lo conocés? Sí, lo conozco, lo conozco. Te quieren. Güey, eso está bueno. Felicitaciones, muy claro, como explicó. Lo aman a Ramiro. Acá el mensajero lo adoro. Pensé que era Mauro Móvili, por la voz parecida, Ramiro Goncalves, nuestro asesor financiero. Vendete, ¿dónde te ubica la gente, Ramiro? Bueno, me encuentran en el sitio web rginversiones.com o también en Instagram como rginversiones o Ramiro Goncalves, me van a poder encontrar. Ahí se comunican con nosotros, tienen todos los datos de contacto y empiezan a invertir, a comprar dólares o a consultar algo para que les haya picado el bichito de la duda. Muy bien. La rompiste toda. Muy bien. Gracias, Ramiro. Hasta el lunes que viene. Saludos. Ramiro Goncalves, asesor financiero con nosotros. Marcelín. ¿Cómo anda, Marcelín? Muy bien. Muy bien. Sin plata. Sin plata. Claro, usted escucha, pero no tiene como... ¿Con qué? Ok. Maicito. Vamos a ver. Es como ver una película que...